Shakira no es capaz de proteger a sus hijos, Gerard Piqué preocupado por la seguridad de los pequeños. Así como lo escuchas, y es que por si acaso te perdiste del drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que hace tan solo unos días se dio a conocer el arresto de un presunto actor de la barranquillera más querida del mundo. Esto después de que este hombre se presentara en el domicilio de la cantante, asegurando ser su pareja. Sin embargo, esto no fue lo peor, ya que después de su arresto se dio a conocer que este hombre ya había intentado acercarse a la cantante en más de una ocasión, acosándola mediante las redes sociales e incluso enviando toda clase de objetos a la casa de ella. Ahora, después de darse a conocer toda esta información, fuentes cercanas al exfutbolista comentaron en medios españoles que este se encuentra sumamente preocupado por la seguridad de sus hijos, a quienes solamente puede ver durante 10 días al mes y en las vacaciones escolares, debido al acuerdo al que llegó con la intérprete. La forma en la que la seguridad de Shakira manejó esta situación tan solo le generó más incertidumbre a Gerard, considerando que sus pequeños no tienen la suficiente seguridad y que aunque Shakira es una excelente madre, aún así sus pequeños corren peligro debido a que ella es una artista de talla internacional, atrayendo la atención de gente indeseable. Pero, ¿esto acaso significa que Gerard esté a punto de hacer algo con tal de quedarse con los niños? La verdad es que, según lo informado por el diario La Razón, el deportista ya tuvo la oportunidad de expresar todas sus preocupaciones a Shakira, quien está tomando cartas en el asunto, por lo que tan solo podría ser una prueba de que su relación nuevamente se encuentra en buenos términos, lejos de todas las tensiones a las que estuvieron sometidos el año pasado. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.